Bueno, pues aquí andamos hoy con Feli. Estamos aquí de ruta quemando calorías. ¡Bien! Bueno, vamos hasta aquí. ¡Que malo estoy haciendo bien! ¡Que malo estamos ahí! ¡Para comer! ¡Vamos a pasar por el barco! ¡Suscríbete! 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 Just none in a league of my own All about the W, I'ma bring it home When it's over with, I'ma be the king of the throne I'm in the sun, I'm in the sun It's like we don't know how to speak And as we don't know, what are we going to tell you? You have to be like one, eh? Catru... Cateto... En fin... En fin... I'm like... We're going to take a look at the fish I and Feli We're going to take a look at the fish We're going to take a look at the fish Because this weekend I'm going to Nereja From Maracena, but all the time, you know? No, all the time 12 to 15 hours in bicycle I'm going to go to the mountain And then I'm going to go to the sea I'm going to go to the sea I'm going to go to Nereja I'm going to go to Nereja And then to Nereja, I'm going to go to Nereja Well, let's go to Nereja Well, let's go to our route That's where we're going We're going to go to Nereja With our dangerous route Because this is a dangerous route Look, there's the cemetery of Feli There's no more enterra There's no more enterra I don't, there's no more enterra There's no more enterra There's no more enterra There's no more enterra I want to go to Nereja You can go to Nereja P.L. in the building Or I'm in the zone, man Yeah Now tell me who can stop me? I'm in the zone Competition's none in a league of my own All about the W I'ma bring it home When it's over with I'ma be the king of the throne Now who can stop me? I'm in the zone Competition's none in a league of my own All about the W I'ma bring it home When it's over with I'ma be the king of the throne I'm in the zone Look, I'm in the zone The competition whack Tell them let's get it on Let's go My hustle game crazy And I'ma finish strong You threw up so many bricks You probably could build a home Build a home I done came a long way This is what the grime make Everybody want the shine Don't know what the shine take You mad that I'm playing? Call it sideline Hey It ain't over till it's over Buzzer be the mind state Cause I ain't in the zone, huh? Then what you call this? They ask me how I do it I tell them all risks Why y'all miss? I could probably do a backflip Fade away and still watch the ball switch Camera flash when I step up to the podium Haters looking salty Easy on the soda You should plan to lose If you think about folding on Even with a joystick And still no control Who can stop me? I'm in the zone Competition's none In the league of my own All about the W I'ma bring it home When it's over with I'ma be the king of the throne Now who can stop me? I'm in the zone Competition's none In the league of my own All about the W I'ma bring it home When it's over with I'ma be the king of the throne I'm in the zone And you can't take me out of that At the top now But the bottom's where they found me at So if I'm down it's facts What's that? I'm like Dennis Rodman with the rebound When it come to bouncing back It's like the Bulls is at the draft And I'm 23 I'm Mike with it I feel bad for them checking me Past and ahead of B That you can never beat All about the W Like after the letter V They say they win But I ain't heard of them cats And since we talking about a winner I am certainly that Ay ay Came to play but now I'm turning them back Them boys slow I'm wearing retired jerseys be at Just look up My kicks late My team strong They sleeping on me What? Dream on They know I ain't stopping until the rings on Ay look I'm headed for greatness And it's not telling me who can stop me I'm in the zone Competition's none in the league of my own All about the W I'ma bring it home When it's over with I'ma be the king of the throne Now who can stop me? I'm in the zone Competition's none in the league of my own All about the W I'ma bring it home When it's over with I'ma be the king of the throne I'm in the zone ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues entonces... O sea, el viernes, ¿no? Hacemos la ruta de Olivares Olivares a Amuclín ¿Lo salís? Sí Ya verás que guapo Me rompo una pierna Me rompo una pierna Me rompo una pierna ahí Por aquí paso con la bicicleta En estas curvas ahí, muy chulo Todo esto de aquí Y eso es por la montañilla esta Esta ruta cuando la hice en la bicicleta Digo, ufff, que guapo Me parece capaz de volar ¡Vamos! ¿Qué cojones que he puesto ahí aquí? Ya estás así con la bicicleta No tienes que dar los pedales Llega, pum, y pega una clase bote Pero esto es para conocértelo No, es aquí una más el carrilillo Sí, pero yo no me espero que haya ese Resalte... Se va aquí y se pierde Y se comunica ahora a la derecha O sea, pero tienes que... Ahí es donde yo quiero ir andando Por eso... Quiero ver... Cuando voy con la bicicleta No me di cuenta Y siempre lo empiezo un poco más... Más abajo Entonces pierdo mucho trayecto No me di cuenta No me di cuenta No me di cuenta Ahí es donde yo voy acazar a cazacuevas Y nos fuimos a la baza ¿Qué cazacuevas? Fuimos? Nos fuimos a la baza Ya Bueno, por aquí se para Buenas, ¿eh? Ya se para El pozo es ese, ¿no? Si, el pozo es ese Es que le pisas, tío, se nota que se hunde, ¿eh? El tejado ya no creo que se caiga, ¿no? Esto es que se derrumbaría la tierra para acá, ¿no? Porque a mí no por dónde va esta Mickey Vamos a... Vamos a... Salud Vamos a ver Aquí quería hacer otra caja, ¿no? Yo miro los pilares Vale, tiene ahí los pilares Espérate, a ver si tú Si tú, hombre Esto es una pavota aquí Esto es una pavota aquí Qué puta de la rima, pero si ya estuviera... Esto parece como... Un pozo ciego, ¿no? Sí, digamos Esto es más pavada, ¿no? Como ha subido otra vez, rápido, ¿no? Espérate ¡Ugh! ¡Ugh! Mez Mez Gracias.